Algo así Algo así, ¿no? Algo así puede estar bueno Yo creo que en Ajida se bajan muy rápido los escudos Electro De los Inquisidores y el Heraldo y tal Y el doble hidro se baja bien el Claro, la cosa que aquí Kuki se va a bajar bien Ese escudo A ver, el Krio supuestamente se baja Con los Hyper Bloom, que dan un golpe que baja el escudo Krio Más o menos, y los golpes de Kuki El Piro se baja con Bennett O sea, con Shingyu y el An Y el Electro revienta con Ajida O sea, entiendo que el problema será el Krio Y que se bajará más o menos rápido Por la cantidad de daño que le voy a dar, igual va bajando el escudo poco a poco Probemos así, probemos así Se abren las apuestas Hay verdad, para los que están ¡Apuestas mini mini! ¡Apuestas mini mini! ¡Ya hay apuestas! ¡Apuesten los que quieren puntitos! Daño de la definitiva, mira, me sirve Vale, lo que no he mirado es Si la señora esta Lleva sombra verde ¿O qué coño lleva, tíos? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, verga! ¡Mirad la vida de los Onis! ¡Mirad la vida de los Onis! ¡De una rotación! ¡¿Qué coño has sido eso?! ¡Por favor! ¿Qué alguien le... ¿Qué? ¡Ay, que se me muere el Benito! ¡Ah, ya falla la elemental, coño! A ver, Benito, cúrate, anda, hijo Otra vez Pero habéis visto Pero si mira, si se ha muerto solo Furina, ataca, ataca pulpo Ataca, ataca pulpo Míralo, si se está muriendo solo Ay, tu puta madre Y ahora ya, así Y así Y se acabó Se han muerto de una rotación con Gamin ¿Qué ha pasado? No se han muerto de una rotación porque me han interrumpido Lo acabáis de ver No se han muerto de una rotación porque me acaban De interrumpir, me han interrumpido un descendente De Gamin, si no se morían de una sola rotación ¿Qué coño acaba de pasar? A ver, de Birban Cocains Uy, mis panas, que creían que me iban a pegar Bueno, este está muerto, y este debería morirse en breve También, ahí está, no sirve Este se murió Este se va a morir también ¡Muere! No, no se murió Y esta se va a morir también ¡Y bolo! ¡Díganle que se muera, coño! Y lo que tiro ulti, que se muera Me sirve Y aquí mis amigas las pesadas ¡Dios! ¡No! ¡No! Quería tirar la elemental de Shin-Q Y luego la ulti que quede super clean Y no me han dejado ¡Qué putas trolls, tío! O nada Sobra un minuto, ¿eh? El high problem en la segunda mitad sí está bueno No lo había planteado, la verdad no lo había pensado Pero está bueno ¡Ay, ay, ay! Creo que no voy a tirar nada de Shin-Q O sea, las patadas sí, pero Para tener ulti luego con Yelan ¡Eh, ya está! Facilita Ahora, las 12 Dos atentos Kiki me preguntó ¿Cómo juntar los heraldos? Vamos a juntar los heraldos tranquilamente Hola, buenas Hola, Katsu Bienvenido, ¿cómo estamos? Tras sprintar no sé qué Aumenta la curación Vamos a aumentar la curación Aunque no llevemos dos healers Vale, aquí nada Aquí que hagan el retrasado Aquí la cosa es, mira Se pone el escudo Y yo le doy un golpe Uy, guau De locos Aquí pierdo el cazador de dragones No me importa Y aquí yo creo ya que Ay, no tiene la ulti de Xianjung Ah, pues ya está Ni ulti ni pollas De hecho, mirad Casi cae de un minuto Lo que pasa que lo último que quiero ahora Es curarme Y regenerar energía Básicamente Aquí me va a derretir Seguramente Pero bueno Ahí está Y ahí está Espera Ahí está Muerto y tengo ultis Tranquila Tranquilamente Una gira Y te va mi conocimiento Le mete 25k de Hyperloop Vale, gente Operación Juntar a los heraldos Tocabolas Ay, ay, ay Eh Creíais que nos veían invisible Eh Pero yo veo lo invisible Porque soy una lechuga salvaje Con poder A tomar por culo Aquí siempre Tíos Es súper importante Empezar con el gordo este Porque así le vais bajando la vida En lo que invocan criaturas Porque la otra tiene menos vida ¿Veis? Aquí hago así Le voy bajando Tiran las cosas Quita, coño Puta madre, bicho ¿Veis? Ya le he matado el ¿Veis? Ahí mato al bicho Sin matar al cocodrilo Vale Juntar sin cazuja Que esto es interesante ¿Vale? Juntar sin cazuja Hay que intentar bajar primero a uno ¿Vale? La vida completa de uno ¿Veis? Aquí bajo a uno Pum Ahí lo bajé ¿Vale? Ahora me voy al lado contrario Porque al morir Se va a echar para atrás Mierda Quería cambiar la shink Y tirar la ulti ¿Veis? Saltó sacrificio Lo que hablábamos antes ¡Uy mierda! Uno Dos Mira Acabo de bajar el escudo Mira donde se rompió el escudo ¿Ves? Se junta al otro ¿Veis? Y mira con el dentro Como baja Esto Así se juntan los heraldos Simplemente Pones uno a la espalda del otro Y ya está Uno menos Tu puta madre Ahora voy a generar energía A ver si no me roba Para el siguiente piso Bueno me robó un poco No pasa nada Y de nuevo Con la lechuga La lechuga está full de vida Mirad O sea Ay 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 Me están pegando Socorro Ahí está Así se juntan los heraldos Con cazuja es más fácil Porque cazuja Mientras no tengan el escudo También te los puede juntar Y ya intentar matarlos En la misma posición Pero si no llevas a cazuja Pegas a uno Cuando se le pone el escudo Se hace un paso hacia atrás Das la vuelta a la sala Como acabáis de ver Pegas a otro Y se vuelve a ir hacia el centro Y ya O sea Es un regalo básicamente ¿Podrías enseñar el diseño De tu camiseta Camisa del co O sea Es una camiseta normal El diseño es normal Solo que sí que es como De terciopelo Pero no tiene nada raro Camin me da fe Para no tener que llorar Por Arlequino Camin es una puta locura Si acabáis de ver Que se ha bajado literalmente A los Onis A los tres de una rotación Y porque me han interrumpido Un descendente ¿Sabes? Camin no tiene sentido No tiene puto sentido Y aquí Ni Sianjung es C2 Ni Furina es C2 Si esa Sianjung y Furina Fuesen C2 Imaginar el daño No lo son No lo son Son C1 Furina Y C0 Sianjung En la cuenta de Uchiha A ver ¿Se pondrán el escudo? Hoy Me ha vuelto a cortar ¿Veis? Tiene un elemental más Solo porque Me he quedado sin energía Y así ya puedo volver A tirar las ultis Vamos Sianjung Hija puta Que me quedo sin la ulti De Bene Oh no estoy vaporizando Ahí si vaporice 100k Pero no estaba vaporizando Porque cuando aparecieron Se les imbuyó de piro Con Gamin Y no se les imbuyó de Aquí los voy a matar Con elementales Ahí se vaporice Vale Y aquí quiero Tener ultis Aquí quiero tener Todas las ultis A ver No Pero el hijo puta Este se me fue Tíos Aquí se me fue El grandote Pero bueno Mirad su vida Ay hijo de puta Hola 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 Ah Ya no tengo cargado Es que pena Tíos Me tiene un descendente más Y me lo Me interrumpieron Pero bueno Ahí está En mis tiempos Los Onis Me hacían llorar Por cierto Mirad ¿Veis? ¿Veis lo de Lo de sacrificio Y como acaba de saltar? Lo acabáis de ver Como acaba de saltar El sacrificio Vale Aquí es el problema A ver si realmente Baja con Krio Que no sé quién dijo antes Sí, sí Sí, sí Con Hyperloop Me lo he pasado muy rápido Porque bajo el escudo Muy bien Bueno No estoy dudando yo Sinceramente estoy dudando Sinceramente El escudo Krio Es muy molesto Yo estoy dudando Ahora mismo Ahora sí Pero porque tengo El doble Hidro Ahora no ¿Qué fue el que dijo Lo del Hyperloop? A ver si O me da una apertura Muy grande O Bueno, no está mal Pero se está levantando Otra vez Vale, Sida Sida Me estaba dando miedo Me estaba dando miedo Que se pusiese los escudos Y no diese Estaba yo pensando Uy Uy Aquí las aperturas No me está dando el daño Uy Pero nada La tercera apertura Es muy, muy amplia La tercera apertura Te da mucho rato Para que le empieces A pegar al pobrecito Sida, Sida Ahí está ¿Se acuerdan Cuando teníamos miedo A los Onis? Después de ver esto Me están dando Un poquito de pena De hecho Voy a intentar Que salga Una rotación En el equipo de Gamin Con los Onis A ver si no me interrumpen Un try En la cuenta de Uchiha Para que veáis A ver si sale una rotación Así como de curiosidad Y divertido Y listo ¿La Sian Yun qué es? Tío ¿Es sombra verde O qué coño es? Es sombra verde Ah, vale La mierda de sombra verde Es que no salta a veces En multitario suele saltar Voy a ver si salta bien El sombra verde Y veis un par de golpes De 300.000 O algo así A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y Bennett Y abajo nada Como es simplemente Un Shoggy rápido A ver si lo puedo bajar Voy a meter No sé Una Raiden Y ya está A ver si sale una rotación Los Onis Para que veáis Que va a estar divertido Va a estar divertido Kiki me pregunto Si tengo muchas novias ¿Te imaginas un cazador 5 estrellas? Bah, lo veo complicadísimo Complicadísimo Lo veo complicado La verdad Ay, tu puta madre Ahí está Ahí está Y ya está Y ya está Gracias.